Me imaginaba tú y yo en París Con la foto del recuerdo en Miami Está buenísima, de Ingratax I wish you the best of all this world could give Un perreíto salvaje Tra, tra, ey Me encanta que le demos a Tau Porque paso te trae Tra, tra, tra De lunes a domingo voy desesperado ¿Esa no puede fallar? Baila morena, baila morena Perreo pa' los nenes, perreo pa' la nena Dale, miénteme Haz lo que tú quieras conmigo Porque siempre estuve equivocada Y no lo quise ver Porque yo por ti la vida daba Porque todo lo que empieza a acabar 阿 Sky Y no lo quise ver Adiós